Pues bueno, seguimos aquí en el International Trumpet Guild. Fíjense que volvemos a donde está el primer piso, o bueno, el primer piso de la convención. Hace rato les presentamos las boquillas estas y vimos el señor de acá de Las Vegas, trumpets. Y aquí ahorita estamos viendo Shilky. Tenemos a Shilky Music. Tenemos todas las trompetas. Miren estos bucles hermosos de Shilky. Las boquillas de Shilky. Tenemos trompetas. Todo el trompeterío de Shilky. Miren nada más. Tenemos las HD, la AC43 HD. Un mundo de trompetos. Y luego por acá tenemos las XO, que son las, la, la, el modelo chido de Júpiter. XO. Está muy bien. Están hermosos estos también. Vean nada más. Trompetos. Un inglésito. Y trompetas en do. Piccolos. Aquí tenemos los catálogos. AXO. Roger Ingram. Un mundo de gente Aquí está XO Brass Por acá tenemos a Thompson Music Gana más, también tienen un mundo de trompetas Piccolo rotativo De rotores, piccolos, piccolos Trompeta en mi bemol, trompeta Vean nada más Traen una filma, esto que le ven aquí Es un plastiquito Para que a la hora de probarlos No te los desgastes Fíjate que interesante está esto Muy muy interesante El piccolo este también, aquí lo traen Mira Que padre Gugles, cornetas Estuches Por acá tenemos verbs Pouches para las boquillas Esta cosa que anda Sordinas Vean nada más Acá está Love Mute Aceites Desinfectantes Por acá tenemos otros S Mute Una trompeta de plástico Regresamos a Shilky No nada más Pues hay de todo aquí En la viña del señor Tenemos Eclipse Trompets Pues sinceramente todo es de mucha calidad Todo lo que está aquí Brow Brass Brow Brass Vean nada más Hermosas estas trompetas Están todas las trompetas Brow Brow Brass Están todas las trompetas Están todas las trompetas Para ser Tiene su playerita, las trompetas Edwards también son de super calidad. Edwards es muy reconocido, pero por tener sus trombones solo mute. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¡Va nada más! Tiene un mundo de sordinas. Aquí tenemos Ruffet. Y volvemos a Stomby, que ya estuvimos hace ratito. Ay, perdón, acabo de tomarme en una coquita. Aquí tenemos Larson Brass. También tiene muy buenas trompetas de que el señor. Aquí tenemos Larson Brass. We built custom trumpets to figure playing style. Constructor de trompetas, Ken Larson. Ya nada más. Ya llegó Lale. Ya llegué. Salvamos aquí en el ITG todavía. 2022 en San Antonio. Bueno, es bueno que tocó aquí cerquita, si no, ni de broma hubiéramos ido. Pero sin lugar a dudas, pruébalas, están buenas. Hacen lo que te digo, estamos bien llenos, pero sin lugar a dudas es algo que les recomiendo que vengan, que vengan a ver, que vengan a vivir una experiencia super padre en la neta. Encuentras de todo, de todo. Trompe por un mundo Mira mi estuche Bueno, ahorita tenemos una sesión con Lotus Trompets Ahorita vamos al Salón de Lotus Porque tenemos que ir a James Lindenman Por ahí anda Ahorita vamos a ir al segundo piso Que tenemos que ir con el señor Adam Rapa Y sus tremendas trompetonas de Lotus Con sus boquillas Vamos a ver qué tal Porque no te dejan probarlas nada más así Tienes que hacer cita y entonces pues vamos a ver qué tal Jalan las Lotus Pues ahorita voy a ir al segundo piso He's got a promise He got a what? I said he'll be back because he knows people are coming in But we can get started I'm Charlie by the way Tavito 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 Y, de acuerdo, puedes tocar cualquier de nuestras hortas. No estoy muy muy familiarizando con Chargill's catalog, así que vamos a empezar. M.L. M.L., ¿qué es como un trompeto? Sí. Ok, así que es eso. Y... Wow. Y... Y... Este es... Ok, este es, creo, como si es como tu te gusta. No es que... No es que... No es que... Pero... Let's let me start... Find a good, straight up comparison. And warm up, take your time, there's no... M.L. 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 No, no. No, no, no. Y neither is that, so okay, good. I played the song A4A from Shoki a long time ago. Yeah. Well, for a long time. And it worked for me like to switch back and forth with the trumpet and the tuba. Wow. Crazy. Good job, Bob. Okay. Let's hear you on your other one, just so I can get an idea for what you're getting into that moldy. Can you just remind me who you are? I'm the tuba player. The tuba player with the YouTube channel. Yeah. Who's like screaming out high Fs on his teeny trumpet mouthpiece. And we can talk about it. Yeah. Cool. Nice to meet you. Nice to meet you. Cool to hear you play. Great that you could do, well, like four instruments at least. Tuba, trombone? Trumpet. Trumpet? Something else? Oh. Five-blade bait. No, you see, I was just fishing. I knew you had more. I knew you had more in there. Thank you very much. Yeah, man. Nice playing. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Let's go. Next we are at the bottom. The hotel. The carpeting natural. The carpeting natural. Let's go. The other one. We have to the front. The other one. It's difficult. The other one. It's difficult. It's difficult. We have to get a pedal. Y luego Acá tenemos Cupress Que Venden libros solos Bueno Libros para Ampliar el registro Tienen el Arban con los Clarks Go ahead, go ahead It's fine Tienen un montón de libros Solos Ya nomás Arban Clark Métodos Paquetes De Jazz Tienen el Compression Training System Aquí ya está más Más chiquitín Ya se me anda acabando la pila Esta es otra Que hacen Libros Triple Plus Press Triple Plus Hello Tiene un montón de libros Aquí están los De David Hickman Ayer lo vimos Ayer lo vimos Al David Hickman Y acá tenemos Otra extensión Del Austin Custom Brass Ya nomás Hello Piccolos No, tienen de todo Tienen Adam Shaggle Tienen una Shaggle De rotores Tienen un montón de Instrumentos Y acá tenemos Baroque Brass Instruments Nada más Tienen un montón de Tienen un montón de Y esto se llaman Muchos Trompets Ya, espérame Déjame acabar Esto Esta debe ser la marca Mira, los Los con De todas las Las con Estén Gracias Nito Voy a salir Eso no lo voy a editar Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Que bonitos Black Nito Black Nito es que había estado viendo en ahí en ebay la poca trompet en do i'm trying to south texas border of matamoros este está en do y ¿Y esa es Bb? Es el otra separación. ¿Cómo son? 8.95 ¿Y esa es? No, 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 no. No, 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 no. I am the guy that sent me the email, it's an authorized distributor, it's from Florida. Oh yeah, okay, I don't know, I'm actually a dealer from Colorado, so I don't know all of them yet. Yeah, well, and I was looking for a C trumpet, and some guy on New Jersey sell one used for the C pocket trumpet. C pocket trumpet, used? Used. Yeah, and he wants like 500. Yeah, that's a good one, right? Yeah, but it's a good horn, actually. They play it, they really play it well. Yeah. Especially if it's just something that you're just playing for a little while. And this is your company? Yeah, that's right. The niche trumpet. Yeah, play something. And if you want to, this is just a little giveaway. Oh, thank you very much. Yeah, of course. It's a 7C mouthpiece. 7C mouthpiece on plastic. Do you play? Yes. Do you want one? I don't have a trumpet, I don't know. Do you want one? Yeah. All right, there you go. Thank you very much. Thank you so much. Of course. Actually, let me see if I can try this one. Yeah, there you go. Probe a esa. I want to try one out. This is the V-POP. That's the V-POP. And it comes with case. V-POP came with case and mouthpiece? Uh, I'm sorry. If the pocket trumpet came with case and mouthpiece? Yeah, it does. Yeah, it does. Yeah, actually, I can see. Okay. Llegando al hueso en esta. Está buena, ¿no? Y no se siente mucha presión como las otras. No se siente mucha back pressure como las pocket normalmente se sienten. Y no se siente mucho más que bonito el estuchecito. Y you're located from Colorado. That's right, yeah. It's a two-day drive here, but it was fun. I don't care if the width is worth it. Entonces esto va aquí. Vean nada más. Son 7 inches long. That's right. 7 pulgadas. Está más grande una pizza. Nice. 800 y 700 vale totalmente la pena así para para viajar su boquilla también de regalo el aceite de la tromba es excelente aquí está muchas gracias 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 wow me gusta ¿sabes en silva? sí ¿sabes en tres colores? puedes comprarlo en silva puedes comprarlo en amber lacquer wow parece que es pintado pero es oxígeno y luego es lacquer en top puedes comprarlo en silva plate puedes comprarlo en copper puedes comprarlo en esta y puedes comprarlo en todo tipo de color puedes comprarlo en brazo ¿razo? ¿verdad? sí ¿verdad? ¿verdad? yo creo que con esto nos vamos a despedir pues bueno ya yo creo que con esto nos vamos a despedir ya vimos toda la convención de la parte de las exhibiciones porque todavía faltan los conciertos faltan faltan las conferencias faltan un montón de cosas que también se tiene que pagar ahorita nosotros nada más pagamos las exhibiciones las conferencias las conferencias las conferencias las conferencias las conferencias el día completo te sale como en 120 dólares pero si tienes un credencial de estudiante sale en 90 si eres miembro de ITG sale en otro precio o sea hay un montón de cosas un buen de cosas pero bueno pues muchas gracias por estar al pendiente y aquí nos despedimos con Carol Brass gracias 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 a todos ILY ¡Gracias!